Tiene la palabra el diputado Walter Santillán. Gracias, señor Presidente. La verdad que me parece increíble escuchar, después de la experiencia que tenemos como país, a dirigentes políticos de este país tratar de justificar que es bueno tomar deuda a un precio racional para pagar otra deuda. Yo pertenezco a una de las tantas generaciones que hasta hace 12 años atrás les decían que todas las injusticias que vivíamos y que veíamos eran producto de las medidas que se tomaban por la deuda externa que teníamos y porque éramos sumisos al Fondo Monetario Internacional. Siempre que se incrementaba esta deuda, recuerdo, esta deuda externa, injusta e ilegal, que generaba una deuda interna también penosa, se lo anunciaba con bombos y platillos porque decía que venían a resolver los problemas de este país y nunca fue así. Hoy escucho con preocupación al Presidente Macri decir que para poder poner en movimiento nuestra economía se tenía que construir puentes para relacionarnos con el mundo. Pero lamentablemente este puente que quieren construir con esta ley, el único beneficiario que van a ser de este puente son los fondos buitres. También escucho con vergüenza ajena y también con preocupación a los funcionarios decir que si no aprobamos este proyecto de ley llegará el apocalipsis a la Argentina. Yo quiero contarles que en la década del 60 del siglo pasado, precisamente en 1966, con Honganía como Presidente de facto de este país, con un gobierno que incrementó en un 46% nuestra deuda externa, ese gobierno sumió a la provincia de Tucumán y recién un diputado hablaba de las economías regionales, a una de las peores crisis económicas y sociales que nosotros como provincia hayamos vivido. Esta crisis sin precedentes en aquellos tiempos fue algo realmente grave que generó el segundo éxodo más grande de nuestra historia. 100.000 tucumanos expulsados de su tierra porque le dejaron sin fuente de trabajo, cerraron 11 ingenios. O sea, que con lo que yo estoy diciendo, estoy demostrando que a pesar que un país tome deuda, puede perjudicar al pueblo si esa deuda no va para el pueblo. Por eso, señor Presidente, hoy no me extraña escuchar al Ministro de Finanzas que quiere vender espejitos hablando de las bondades de un endeudamiento. Total, si las cosas salen mal, a él no le va a ir mal, como no le fue mal a su familia en esa crisis azucarera. Porque en aquella época, su familia era parte de la oligarquía azucarera y porque curiosamente, amparados por los poderosos y por la dictadura, su fábrica, una de las más pequeñas, sobrevivió sospechosamente a la crisis. Pero ¿saben qué? Por suerte la explicación vino con los años. Los dirigentes de los gremios azucareros que sobrevivieron a esa crisis y a la dictadura cívico-militar, denunciaron posteriormente que no fueron casuales algunos hechos. Esa dictadura que comenzó en el 76 y que fue culpable del mayor endeudamiento que vivió el país, premió a su padre nombrándolo en el directorio del Banco Central. Tal vez porque era uno de los aportantes del famoso fondo patriótico azucarero que generó el genocida de Bussi. Y que estos mismos dirigentes que denunciaban toda esta situación, hoy siguen denunciando que seguramente esos fondos fueron a parar en los bolsillos de los militares que actuaron como sicarios de los poderes económicos. Sicarios que asesinaron, sicarios que desaparecieron, encarcelaron y se santearon a cientos de miles de tucumanos. Todo esto pasó en Tucumán y todavía está pendiente, señor Presidente, que se esclarezca qué pasó con Benito Romano, con Villalba y con el asesinato de mi padre Atilio Santillán. Como también está pendiente saber qué pasó con los 5 obreros desaparecidos que trabajaban en el ingenio Leales, que era propiedad de la familia Prat-Gay. Por eso no me asombra escucharlo al Ministro de Finanzas, como de una forma despectiva siempre trata a la política, siempre trata a la dirigencia, siempre trata a los sectores populares. Yo creo que esto habla, su origen y su historia hablan de lo que está llevando adelante con la crudeza que está llevando adelante nuestro país. Muchos diputados que no pertenecen a esta bancada, a pesar de que algunos fueron elegidos por el Frente para la Victoria, dicen que tiene que taparse la nariz para poder apoyar y aprobar esta ley. Yo les digo que se ahorren el trago amargo y que no voten esta ley pro buitres, que no la aprueben porque es perjudicial para la Argentina, que hasta va en contra del apoyo que nosotros recibimos a nivel internacional, como bien mencionaba nuestra compañera Di Tulio, cuando planteamos nuestra posición. Esta ley solamente satisface la demanda de los especuladores financieros. Nosotros, y reitero, como muchos de mis compañeros de este bloque, de que no estamos en contra de resolver este problema, estamos en contra de cómo lo quieren resolver este problema. Por eso yo no voy a acompañar el proyecto oficialista, porque no quiero ser parte de este arreglo que va en contra de nuestra soberanía. No deseo volver a ese pasado de dependencia política y económica. Yo quiero seguir aportando a la liberación de la patria, a que el gobierno de mi país siga resolviendo cuestiones a favor del pueblo, como lo hicieron durante 12 años Néstor y Cristina Kirchner. No quiero que endeuden más al futuro de nuestros hijos, no quiero que hipotequen más el futuro de nuestro país. Como argentino quiero un país con independencia económica y con soberanía política. Creo que muchos de los que están acá y millones de argentinos más quieren que realmente exista justicia social. Ese debe ser el objetivo como país. Pero esto será posible sin buitres, sin especuladores, que condicionen nuestro futuro y con dirigentes comprometidos con los destinos de nuestro país. Muchísimas gracias, Presidente. Muchas gracias.